Ahí está saliendo Danubio, un pase muy largo de Silva, no lo encontró de ninguna manera por aquel sector al ojito Rodríguez, lateral ofensivo que va a ser Peñarol, ya pasamos 30 minutos de esta primera parte, el lateral lo hace el Carbonero, la tiene Ramos, Ramos para Rack, ahí está circulando la pelota de central a central, de Rack para Menose, corre Menose, intenta conectarse con Aguirre Garay, intenta jugar cortito y lo hace nomás con el bajito, Aguirre Garay va, lo presiona Sosa, lo presiona en entre tres, va Fernández fuerte a contener a Menose, el enganche de Menose para afuera, Menose le da para Ventancur, muy largo el envío, saca como puede finalmente Rea, la baja May y bien Danubio ahora coordinando con Sebastián Fernández, le marca la diagonal, Spetale, vuelve, retrocede desorganizado Peñarol, Spetale al medio, va Fernández, está gol, gol May, gol, ¡Gol! 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 ¡Gol de Danubio! Y fue solamente tocarla, ante la salida y presión de Thiago Cardoso, Guillermo May pone ventaja a Danubio, 31 de la primera parte, en el campeón del siglo gana el franjeado urbacero. ¡Gol! ¡Qué golazo de Danubio en el contragolpe! ¡Qué efectividad, pocos toques, pero qué bien los movimientos! Fernández para ponerlo en carrera al argentino, Spetale metiendo una pelota de gol, le ganaron la espalda, Rack, notable deflición del May contra el palo, Danubio arriba del campeón del siglo. Notable precisión. Primero Fernández, después Spetale y el toque final de May. Qué mal que marcó Peñarol, qué desatento volvió. Cómo nunca logra pasar la línea de la pelota a Cristóforo, que le deja toda la calle central a May para poder definir. ¡Golazo de Cololó! Sport, 8-90. Eleva el envío hacia la media luna, la baja como puede Ventancourt. Tiene para congeniar por derecha para que la tenga el bajito. El envío al área, Lucho Viatri, golpe de cabeza, ¡gol! ¡Gol! Lozano. ¡Gol! ¡Borgame y subió! ¡Gol de Peñarol! Brian Lozano de cabeza, créame que de cabeza. Lozano tras una jugada en donde amortiva muy bien Ventancourt. Habilitó de gran manera y regará. Y estos son los centros que hay que poner a veces para el golpe de cabeza. Seco contra el vertical zurdo de Conde. El huevo Lozano lo empata. 23 del segundo tiempo. Ahora Peñarol y Darubio 1-1. Enorme calidad para cabecear de uno de los jugadores más bajos que tiene Peñarol. Siempre, yo creo que destacándose con la interpretación del juego. Acá le gana el sector donde parecía fácil para el ojito Rodríguez cabecear. Se le anticipó, pero aparte la cruzó bárbaro. Tremendo gol del huevo Lozano, precioso cabezazo. Con gran potencia de dirección, un buen centro de Aguirre Garay. Peñarol empujaba, Darubio empezaba a meterse atrás. Un golpe de cabeza espectacular de Lozano. ¡Golazo de Cololo! Sport 8-90. ¡Golazo de Polo! Amén. ¡Golazo de Polo! Gracias por ver el video.